Hola chicos y chicas, bienvenidos o bienvenidas a un nuevo vídeo y estamos en Call of Duty Advanced Warfare en la primera impresión y pues por fin, o sea, tenía unas ganas inmensas de jugar a este Call of Duty o sea, he estado viendo vídeos al día de hoy que el lunes, o sea, justamente cuando lo he conseguido esto no sé cuándo lo estaréis viendo, seguramente el martes o el miércoles, no sé cuándo y pues, me ha parecido que está bastante chulo, pero bueno, ahora tengo que jugarlo yo, ¿no? a ver qué tal, ya que soy un manco y eso la edición, o sea, la edición que me he pillado es la de Day Zero esta, que te da la AK-12 esta rechulona y una ballesta, pero no entiendo por qué no te la da hasta nivel 48 o sea, no sé si lo que te da es un camuflaje o el arma en sí, o sea, no tiene sentido pero bueno, que me dejo tonterías y vamos a buscar la primera partida vamos a ver las opiniones, o sea, he estado escuchando bastantes opiniones de distintos youtubers y todos coinciden que este Call of Duty es mejor que el Ghost yo en el vídeo de primeras impresiones del Ghost o no sé cómo lo llamé pero en ese vídeo dije que no estaba nada mal y bueno, ahora mismo me arrepiento, ¿no? o sea, creo que subí ese vídeo de Call of Duty Ghost y ya está, o sea, creo que no he subido nada más es más, después de eso creo que este canal lo convertí en Minecraft o sea, en solo Minecraft por lo malo que era el Ghost pero bueno, no vengo aquí a contaros mi vida, ¿no? de YouTube bueno, las pantallas de carga son distintas, ¿no? a los demás Call of Duty ya ni me acuerdo o sea, hace tanto que no juego al Black Ops 2 fue a principio de verano o algo así o sea, fíjate fíjate si hace tiempo seguramente me veréis manquear bastante ¿eh? ¿ya ha empezado? madre mía tengo, o sea, en los cascos que tengo uff vale, en los cascos que tengo o sea, no puedo escuchar el juego o sea, una desventaja así que no puedo deciros cómo es el sonido del juego y eso ahí va oh, mira mi primera baja vaya guay, ¿no? oh, dos bajas oye, oye, pero se mata se mata bien, ¿eh? se mata bien a ver joder ks report se mata bien o sea, no es como el ghost dios mi sensibilidad madre mía me la voy a subir uy media ¿cuántos hay de sensibilidad? ah, 14 no ala, ala que hay 17 dios 17 ¿cómo será, tío? o sea, aquí los tricks pues hacen de 360 un, yo que sé un 720 en un segundo madre mía, tío así oh, coño joder la pared o sea, me gustaría escuchar ah, es verdad que esto tenía esos esqueletos se me olvidaba muerto oh, ahí va a ver, a ver que quiero saltar ay, qué guay eh, pero y lo de cómo es pa'lante ah ah, vale coño qué guapo vale vale oye, oye, oye oye qué frenético, ¿no? cómo mola ala, K12 a ver dios vale, mata a reyes nueva chapita oh, nivel 3 qué pro, ¿no? oye, con mi saque el UAV UAV, por fin mi primera racha, tío qué guay no sé cómo van aquí las rachas o sea, creo que va por puntos como el Black Ops 2 y una bala, tío una bala va por puntos eso, eso, eso mola, eh o sea prefiero 3000 veces los puntos que baja porque, por ejemplo te hace un un KS, ¿no? y por lo menos te cuenta dios madre mía me ha reventado oye, oye, pues me está molando, eh dios bancada me está molando no sé uff me tengo que acostumbrar mucho a lo del exoesqueleto este me tengo que acostumbrar mucho porque creo que es la clave, eh de este juego vale madre mía vamos uy también la clave está en aprenderse los los mapas que por cierto no son muy grandes, eh ahí va que me he chocado dios puto láser esto parece un partido de fútbol, tío lo del enlace madre mía vale te he visto madre mía, tío qué puta bancada me acabo de marcar dios por detrás, tío los respawn oye no sé qué decirte uff ah, tío vale hay que tener bastante buenos reflejos eso es lo que me estoy fijando uh qué ha pasado ahí se me ha ido ahí la pantalla o algo un segundo una torreta es que lo de la racha me gustaría saber cómo se consiguen oh una granada qué op huye, huye toma ahí tío, es buenísimo lo de la granada madre mía, tío solo por la granada ya hay que comprarlo no, no no, no mancada, tío no no puede ser cómo puedo manquear así dios hostias madre mía qué ha pasado ahí vale eh, ¿se ha respawn? eh, con el cuchillo oh toma el puñetazo, chaval oh qué chulo está chulo, eh lo de en vez de acuchillar vale bajas con miras de acá no sé cómo van los de los desafíos creo o sea no estoy seguro pero creo haber oído de que no iba no iba a haber dios no iba a haber el camuflaje este de oro no sé no sé qué camuflaje iban a poner pero no era de oro dios es verdad tengo la habilidad de esta de la de todos los la de la segunda o sea ponerte como segunda segundo arma una principal se me había olvidado comentarlo es que no no he enseñado la clase que llevo uff buah tío no ah casi hago el lío pero es difícil vale vale guau guau enemigo nos van a ganar con no sé nos sacan unas 13 bajas vale ay no no tío qué suerte ha tenido ahí sistema pirateado ala ala eso es como el pen dios lol si os digo la verdad este este mola más curioso perros toma por culo qué qué es eso qué es eso no 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 sé qué ha dicho es que lo estoy escuchando por la tele creo que no lo estoy escuchando vosotros creo que no pero bueno madre mía ese es peor que yo madre mía como me han quedado ahí la verdad no soy nadie para reírme lo triste realidad si me saco la torretita worth it tío venga guau tío para qué hablo es que siempre siempre cuando hablo guau guau tío pero esto esto me mola me mola mucho una viciadita aquí pim pam saco aquí la nuclear la moab ya está vale sí tío puta suerte que tiene vale tengo que empezar a utilizar lo de los altos porque esto da una ventaja que te caga guau otra venga ya tío y me hace la baja final ay bueno espero que que os haya gustado mi opinión sobre el juego es que es bastante frenético y mola o sea me parece que me voy a pegar unas viciadas así que de vez en cuando os traeré algunas partiditas intentaré que sean buenas o por lo menos entretenidas lo dicho like y comentario os agradece y hasta el próximo vídeo adiós gracias gracias Gracias.